bueno bueno pues después de una ardua competencia los chicos aquí están preparando para otra competencia que va a estar muy muy pero muy reñida que está haciendo usted ahí ya no así está bueno pues entonces este cuántos minutos hay ahora pidan ustedes porque tendrían que mucho 5 7 6 6 no bajemos de molestos para que ni ellos ni ustedes se queden ahí ya no ellos tienen 7 y ustedes tienen 5 entonces yo voy a ir 6 está bien va démosle 5 pues el que va a ganar que demuestra también ahí oiga el equipo va por la revancha no creo ya usted no tiene que dejar morir al equipo demuestra que puede no se dé por vencida bueno pues pase ahí este lo mismo 5 minutos de competencia dania ponga las sillas ahí lo mismo como estaban por favor en línea pues los chicos están preparando ahí para y cómo va a ser alguna muestra y maricarmen alguna muestra y cómo va a ser baja en fila vaya si va a ser el recorrido con la pichinga y atraer según dicen un banderín va pero aquí es una hojita porque no tenemos banderín ya los puso ya vaya la muestra ahí demuestra el competidor que viene ha venido desde méxico que demuestra la habilidad porque viene de lejos de otro país ya se sienten preparadas de china taiwán viene ese ese competidor no es que para para mí ver así como estaban estaban bien para que si nadie dijera nada si ese más doble bueno pues entonces cinco minutos de competencia cinco minutos de competencia pues allí dan las alineaciones ustedes porque va pues varón ahorita va varón a competir con varón hombre con hombre bueno pues el tiempo comienza en hombre con hombre hombre con hombre tres dos uno ya vámosle 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 competidor vámosle vámosle vinculy contado hablamos concentración ahí Vamos Charo, vamos Vámosle Mari Carmen Vámosle competidor Vámosle Yuli Cinco van Vámosle Yuli Vámosle Yuli Vámosle, vámosle equipo No se ven por vencida Vamos Mari Listeza Vámosle, vámosle, vámosle Dani, usted tiene que estar viendo quién no lo hace bien y decir cinco segundos de penalización si no lo hacen bien Vámosle Yuli Vámosle Yuli Vámosle Yuli Bueno yo hasta que tope el tiempo les voy a decir porque después ahí se ponen a hablar Voy a cortar más de aquellas de camarombe Rápido Vámosle, vámosle equipo Vámosle 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 Vamos Carmen Ajá, eso te iba a decir Muy lejos se los han puesto Agalos un poquito para acá Esos banderines Está reñido esta competencia Vámosle, vámosle Vámosle, vámosle, vámosle Equipo Yuli demuestra que puede Maricarmen con todo Siempre la sopa No dejes que te falte mucho Vámosle, vámosle Que ya poquito va quedando Vámosle, vámosle Competidor Vámosle, vámosle Cuánto no yo voy a dar el tiempo Ya poquito Vámosle, vámosle Maricarmen Ya está su última pasada Ya de todo por el todo Vámosle competidor con todo Con todo, con todo Yuli Vámosle Vámosle Yannet Nuevamente Nuevamente Aquí están los cinco minutos Sí Sí, es cierto Ajá Estuvo reñido otra vez la competencia No lo ganan ¿Ah? No lo ganan Hagamos el salto Ya vamos a comer ¿Qué pasó, Maricarmen? Yo ni todo Yo sentía que igual Le llegaba con allá Sí Hubo un ratito Que ustedes llevan Este O sea, adelante Pero Ajá No de nada, Yuli Pero usted perdió un poquito De ventaja Pero usted dio todo Lo que podía Yuli Don Ricky, usted ¿Cómo se siente? ¿Orgulloso? Orgulloso ¿Feliz? Feliz ¿Contento? Sí ¿No le aguantó el competidor? Bien, va Buen competidor ¿Sí o no? Sí Porque a él le sacaba Sí A él le sacaba ventaja A usted Sí Pero como esto Sí es verdad De ganar y perder Ajá Pero Yo para mí Que se sientan orgullosos Porque no les han ganado Con bastante Con poquito El equipo perdedor Bueno pues entonces Gracias A todos los suscriptores Que nos dan el apoyo Y gracias ahí Por siempre estar pendiendo Nuestros videos Espero no se pierdan Este video Y el próximo Que está por venir Saluditos y bendiciones A todos los suscriptores Y por favor Comenten y compartan Nuestros videos Y las personas Que no están suscritas Los invito A que se suscriban Y saluditos A todos los suscriptores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!